El Magisterio Democrático Estatal acordó iniciar a partir de mañana un paro total de clases y labores, luego de que manera escalonada habían iniciado su trabajo en las aulas desde hace un mes. La Coordinadora de Trabajadores de la Educación, intensificada sus acciones de rechazo a la reforma educativa en los estados, anunció el dirigente sindical Juan José Ortega Madrigal. En el 96 aniversario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el rector Salvador Jara Guerrero reconoció a la máxima casa de estudios como la primera universidad autónoma de América Latina y una de las que tienen mayor matrícula en el país. Cientos de estudiantes de las normales rurales del estado se concentraron en casa de gobierno para participar en una marcha hacia el Centro Histórico de Morelia, en donde recordaron la irrupción de cuerpos policíacos a la normal vasco de Quiroga de Tiripetío ocurrida hace un año. Una afluencia superior a los 38.000 visitantes se espera en el VI Festival de las Velas, que se organiza en Uruapan con motivo del Día de Muertos, que se desarrollará desde el 26 de octubre al 2 de noviembre. Durante el evento se encenderán 22.000 veladoras formando caminos y figuras en plazas y calles del Centro Histórico, además de un amplio programa de actividades artísticas y culturales. Rafael Paz Vega, director de Casa de las Artesanías de Morelia, dio a conocer los detalles del próximo Encuentro Nacional de Maquiadores a realizarse en la ciudad de Uruapan, Michoacán, con presencia de 13 estados del país. El encuentro se llevará a cabo del 18 al 21 de octubre y habrá concursos, premios y reconocimientos. Decenas de personas entre familiares, amigos y conocidos procedentes de Uruapan se congregaron este día en Casa de Gobierno para demandar a las autoridades que se investigue la desaparición del instructor comunitario de CONAFE, Daniel Ramos Alfaro, quien desde el 2 de octubre desapareció en la comunidad Betania del municipio de Uruapan. El estratega de Monarcas Morelia, Carlos Bustos, dijo que la semana sin partidos de liga fue para el equipo un aliciente para trabajar duro y poder enfrentar los próximos cuatro partidos decisivos de la liga, donde buscarán quedar en los primeros cuatro lugares.